Gracias, Presidenta. El Día Mundial de la Alimentación que hoy celebramos tiene como finalidad concientizar sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En sintonía con tan humanitario propósito, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno Federal en su eje 3, Economía, establece como objetivo la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo, ya que actualmente México importa casi la mitad de los alimentos que consume. 27 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria y 14 millones sufren desnutrición crónica. Para romper este círculo vicioso entre la postración del campo y la dependencia alimentaria, se han emprendido los programas de producción para el bienestar, apoyo a cafetaleros y cañeros, precios de garantía para cultivos de maíz, frijol, trigo, arroz y leche, crédito ganadero, distribución de fertilizantes y sembrando vida. Con dichos programas, el Gobierno de la 4T cumple con sus compromisos internacionales, pero sobre todo con los mexicanos más pobres. Que coman los que nos dan de comer. Es cuanto. Muchas gracias, diputado.